Buenas noches, hoy vamos a hacer un retrato en píxelar del Chocas, así que preparaos porque esto va a ser una horita, que es el límite que me he puesto, a ver si aguantáis despiertos. Ya tengo aquí preparada una imagen con las referencias, que me la voy a poner aquí al lado, y este retrato lo vamos a hacer de... vamos a hacerlo de 128x128. Archivo nuevo, 128x128, luego aparte vamos a poner una ventana más pequeñita, organizar espacio de trabajo, no está aquí, ventana, aquí organizar nueva ventana, me lo voy a poner en pequeñito ahí en una esquina. Así me ayuda también a ir viendo cómo queda, lo vamos a poner aquí. Aquí, ya lo vamos a poner. Perfecto. Voy a poner el fondo negro, vamos a coger el lápiz. Mesa de trabajo. Bueno, en realidad no quiero mesa de trabajo. Vale, me voy a poner la herramienta de simetría, porque como solo tengo una hora, mejor lo voy a hacer frontal. Con el último que hice de MrBeast, en una hora no me dio tiempo de hacerlo a tres cuartos, así que vamos a empezar. Esta la vamos a hacer frontal. Y me echo una cuadrícula, porque así también voy a ir más rápido, que aquí ya puedo ver que la frente tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, y la boca tiene de aquí un, dos, tres, cuatro, cinco. O sea que esta línea de las gafas es la mitad de la imagen, así, vamos a ponerlo en una capa. Así que, tiene una cabeza grande por arriba, así que la línea de las gafas, vamos a poner que va por aquí, o sea que el resto de la cara va a ser esta mitad. No, quiero el lápiz, no me cambies la herramienta, así sin pedir permiso. Vale, y va recto hasta donde están las gafas, de ahí aguanta un poquito, y me voy a empezar a bajar. Y, vamos a hacer las gafas, metemos aquí. El tema de la anchura del medio tiene un, dos, tres, tres, que viene a ser la mitad de esto, ¿no? O sea que esto tendría que estar un poco más estrecha la cara. Pues en realidad es un poquito más estrecha. Esa es la variante si me hago la cuadrícula encima, ¿no? Convertir en objeto inteligente. Esto lo tenía que haber pensado antes. Vale, entonces esto tiene que tener diez. diez cuadritos, eh, casi. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, un poquito más grande. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, pues ya me sirve. Esto lo dividimos entre dos. Tenemos una cuadrícula de diez. Tenemos una cuadrícula de diez. Tenemos una cuadrícula de diez. Venga. Un transparentito. Vale, entonces el tema de las gafas que viene por aquí. La nariz la tenemos por aquí. Las gafas hacen así, suben. Un poquito por arriba. Por aquí bajan. Vale. Luego vamos a coger un gris oscuro. Otro. Vale, aquí está el bigote. tenemos la boca aquí debajo del labio tiene la perilla bueno que igual se lo hago sin perilla vale luego un cuadrado aquí hay otro cuadrado igual un poco más estrecho para acá vale aquí donde tiene la oreja aquí es donde se lo puede dar todo el pico de luz vale luego vamos a poner aquí las cejas vale y el pelo aquí porque si no parece parece breaking bad no Vale, ahora vamos Vamos a por los ojos, que esto es lo más complicado de todo, creo yo Vale, tenemos centrado en el segundo cuadro justo aquí El ojo va a ocupar lo que sería el primer cuadro Debajo del ojo tiene mucha sombra Y todo esto de aquí también lo tiene Tiene una luz como, una iluminación como muy rara O es por el reflejo de las gafas igual Que le hace sombra aquí Bueno, tenemos el negro y el blanco aquí Y ahora vamos a abrirlo por unos tonos más Que no sé si tirar ya de... Tentar sacar ya una paleta Todo esto de aquí Y ahora vamos a abrirlo por unos tonos más ¡Vamos! 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 Y ya está. Y la barbilla, aquí en esta foto se ve que no tiene la barba, claro que tiene un aspecto de luz muy heavy, porque tiene aquí como una barbilla muy prominente. Vamos a poner otro más aquí. Y otro aquí. Se me va la miniatura. Mira, el bigote tiene como al final como más bordo, ¿no? La bol tiene como una bola. Tiene aquí como más sombra. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Voy a mezclar la trama con esto. Así le da un poco más de texturilla. No sé cómo va a quedar. Así que tengo la manía de hacer tramas. Igual me estoy pasando aquí. Tendría que trabajar un poco más de la nariz. Tendría que trabajar con esto. Es este. Y aquí abajo es donde tengo que suavizar bien Y aquí abajo es donde tengo que hacer Y parece que se hace más grueso de lo que... Veo que aquí las gafas tienen un reflejo más clarito. Vale. Por aquí por arriba. Estas gafas son muy gruesas por lo que veo ahora. No hay más clarito. 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 Es el que tiene aquí Vale, aquí en la boca Falta... falta tema también Vale, 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 vale Porque el labio tiene aquí un... ...puntito que baja Y eso creo que va a ser... ...así Bueno, aquí creo que la barbilla hay que... ...como que tiene mucho más marcada esta forma Creo que lo voy a recoger de aquí ... ... ... ... ... ... ... Pues creo que lo voy a difuminar un poco aquí la frente Creo que voy a quitar la trama ahora ... ...la trama Quería decir que voy a quitar la simetría ... ... ... ... ... ... ... ... Creo que el pelo tampoco lo tiene recto recto, no tiene más hacia un lado. Vale, falta aquí otra transición entre el negro, no sé si meterle un rojo ahí, súper potente, quizás debería cambiar de tono. Igual un giro demasiado radical, vamos a probar con este. Ni se va a diferenciar del negro. Casi tiene un par gris. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Igual le tendría que poner los auriculares, ahora que lo veo. Por cierto, no he mirado el tiempo, 27 minutos. Vamos bien. Vale. Ahora este lado. Vamos a probar. 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 Un poquito por aquí también Me está quedando muy old school Muy de los píxeles de los 90 No sé si es por la paleta de colores Vale, ¿qué hago yo con este gris? Un poquito de luz por aquí arriba Aquí el bigote igual No sé si es por la paleta de colores Tiene su punto Tiene su punto gris Que igual haría falta aquí una transición Que vendría a ser este Pero menos saturada Vale, le hago los auriculares No tengo Sí, tengo bastante tiempo Vamos a hacer los auriculares Ahora sí voy a activar la simetría otra vez Vienen por aquí detrás Salen por aquí Aquí dentro Vale, pues por aquí vamos a hacer una transición Más oscura Vale, pues por aquí vamos a hacer una transición Y aquí vamos a hacer una transición Vale, tengo que estar súper separados Vale, tengo que estar súper separados Sí, sí Tendría que estar como Prácticamente dentro Aquí Bueno, espera Aquí me he colado mucho Que esto va por detrás Aquí hay luz Y por aquí ya Desaparece Bueno, lo de la oreja Creo que Bueno, lo de la oreja creo que Estuvo un píxel más adentro A ver Horizontal Vale Vale, entonces sí que los auriculares Tendrían que ser más oscuros Para eso vamos a aclarar un poco el fondo Vamos a sacar de aquí todos los negros Los que he ido usando para limpiar Menos los de las gafas Y vamos a sacar el color negro de los auriculares Y a ver Esto del pelo Creo que también Va afuera Vale Vale, estos auriculares Tienen que ser más negros Más oscuros Un brillo contraste Vamos a oscurecer mucho más Por aquí Vale, vamos a darle Un brillo extra Justo aquí Por aquí Por aquí No sé si necesitaría Quizá uno Bueno Más o menos Por aquí creo que tiene algún detalle Que le vamos a poner un poco de De línea Para ver si Podemos insinuar Como que hay por ahí No sé muy bien qué Pero algo Vale Y aquí vamos a Tiritiriti Vale Creo que no voy a hacer el cuello Asimmetría No sé si ¡SUSCRÍBETE! El cuño de la camiseta es súper oscuro. 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 Aquí falta mucha más espalda. El cuño de la camiseta es súper oscuro. El cuño de la camiseta es súper oscuro. Los auriculares se los había quitado. Vale, estos ojos aquí amarillos... Como que no. Vamos a buscar un gris. Igual son muy grandes. El cuño de la camiseta es súper oscuro. 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 Las pequeñas camisetas sonido es súper oscuro. El cuño de la camiseta es súper oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Fuera, suavizado. Vamos a borrar esto. Este lo voy a dar de otra forma diferente, por eso no lo voy a simplemente duplicar. Vaya, me he pasado por aquí. Vale. ¿Cómo voy de tiempo? Uy, ya se me acaba el tiempo. Si me acaba el tiempo, igual le vamos a hacer ya el efecto de CRT. Queda un poco más molón. Vale, ahora seguimos. Vamos a ampliarlo por... Por 5. Así que, un 500% por aproximación, bordes definidos. Todo esto lo vamos a acoplar. Y vamos a hacer las líneas. Voy a hacer una línea blanca y una línea negra. Así que, primero voy a hacer la blanca. Que es de 5 píxeles. Ser 1, 2, 3. 1, 2, 2, 3 entre medio. Bien. ¿Qué pasa? Vale, lo estiramos, ahí que sigo con la simetría, vale, superponer, duplicar capa, tenemos aquí el efectillo de CRT y ahora le vamos a hacer un bloom, convertir en objeto inteligente, desenfocar, ese enfoque gaussiano, vamos a ponerle 20, vamos a poner un trama, lo vamos a poner a 50, vale, este blanco está demasiado blanco, vamos a bajarlo un poquito, vamos a ponerlo pantalla completa, bueno, más o menos así es como quedaría, y si me quito yo, igual tendría que ponerlo, hacerlo un poco más ancho, y más alto, ay no, que macho, lo está ampliando con inteligencia artificial, a ver con qué me sale esto ahora, bueno, cancelamos, vamos a darle más espacio, a estos dos también, bien, 50, 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 0, 65, 50, Aquí me gusta más A ver, publicar capa Le vamos a quitar el filtro A ver, imagen, tamaño del... Tamaño del lienzo Chura, vamos a poner Mil Vale, imagen, tamaño de imagen 20% porque la habíamos ampliado antes Por aproximación Vale Vamos a... A rellenar este brazo Por aquí Desactivamos sin estría Aquí estoy viendo Se me ha colgado el Photoshop Aunque está pasando aquí Pues sí, se me había colgado parece A esto hay que escalarlo A 500 otra vez Lo ponemos al 100% Ahora sí Vaya, un píxel blanco ahí Que no tenía que estar Este tampoco tendría que estar ahí Bueno Así en fullscreen no queda mal Me voy a quitar Y así es como queda Entiendo por qué está recortada la pantalla Sí, sí, está recortado Entiendo por qué Aquí Ahora sí Claro que en grande En grande Tampoco luce mucho Esto la gracia es verlo Más bien en pequeñito Que es como luce más Pues nada Aquí está el retrato del Chocas Bueno, sí que se parece creo, ¿no? Bueno, ya está aquí el retrato de hoy del Chocas Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Ponedme en los comentarios A quién queréis que haga la semana que viene Y si no os habéis dormido Y aún tenéis ganas de ver más retratos Os recomiendo que vayáis aquí Que podéis ver el retrato de Juliana Chayanne Que le hice hace unos meses Y como no tiene muchas visitas Es probable que no lo hayáis visto Así que Buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!